Mami, tú tienes que dejar de estar con tu vaina porque lo que pasa es que venía disfrutando el carro que no es un carro como el disparate que tú me compraste en República Dominicana de Cuna CRV entonces, por eso fue que llegamos tarde y además yo pensaba que él iba a entender que porque había muchos tapones y muchas vainas entonces, nada, tenemos que irnos de nuevo con el carro, con los dos carros ya gastamos gasolina de verde y ya busca otro comprador por aquí, ajá, vámonos, vámonos pero Ezequiel cree que estamos en República Dominicana estamos aquí en un parqueo de verde, perdimos tanto tiempo, tantas millas, tanta gasolina manejando porque Ezequiel piensa que estamos en República Dominicana eso es ridículo él encontró un comprador para esa guagua aquí, esa Range Rover velar el comprador dijo, y yo no sabía que, oh, tenemos que juntarnos a las 5 para yo comprar el carro ok, está bien, llegamos aquí a las 8 oye, yo no sabía que teníamos que llegar a las 5 Ezequiel pensaba que, oh, como tú sabes cómo es la República Dominicana si alguien dice las 5, tú tienes, tú puedes llegar a las 10 y no van a decir nada pero estamos en los Estados Unidos, la cultura es muy diferente si tú quieres ser una persona profesional, tú tienes que llegar a tiempo si alguien te dice a las 5, tú tienes que llegar a las 4 y media si no, ya estás tarde entonces, ya el comprador tenía otro compromiso se fue, ya no está interesado, está aquí Yao nosotros cogimos un depósito de él para ver si él era serio y ahora está pensando que nosotros no somos la gente seria entonces tenemos que devolver eso y encontrar otro comprador Ezequiel como que no entiende entonces ahora tenemos que llevar los dos carros para atrás a la casa dos horas manejando, perdiendo tanta gasolina tanto dinero de verde y Ezequiel está bien porque él no va a estar pagando la cuenta de la gasolina ni nada pero yo Ezequiel tiene que coger plomo de hombre ya es tiempo entonces ya ustedes saben que mi papá le ha regalado un carro a Ezequiel pero le quedan 10 carros más a mi papá que él no utiliza entonces le puse ese reto a Ezequiel a vender todos los carros que no utiliza y a mi papá le encanta darle retos a la gente entonces le dio un reto a Ezequiel que hay un montón de cosas que mi papá tiene aquí en la casa que ya no quiere pero tiene mucho valor entonces quiere ver si Ezequiel puede vender, regalar o botar las cosas en realidad mi papá quiere ver si Ezequiel va a coger la ruta fácil y botar y regalar todo o si él va a luchar y vender esas cosas para conseguir chelito para mi papá al final mi papá le va a regalar 20 mil dólares en efectivo si Ezequiel lo hace bien en la propiedad hay un montón de carros hay uno que está por ahí, uno que está por allá hay un trailer donde una persona se puede vivir adentro pero hay un carro en específico que les quiero enseñar a ustedes a ver si Ezequiel lo debería botar o vender ahí es donde mi papá va a ver la mentalidad de Ezequiel su decisión de si él va a botar el carro o vender el carro a veces me pongo a pensar y me imagino que ustedes también están pensando lo mismo de por qué mi papá tiene tantas cosas y ni lo utiliza puede ser que es por su familia pero yo soy su única familia yo soy su única hija y yo ni siquiera vivo en los Estados Unidos yo vivo en República Dominicana entonces pero tiene que ser que es por la soledad que él tiene tantas cosas que no utiliza entonces vamos a chequear a ver en qué está Ezequiel porque ya tiene cinco días en este proyecto y yo quiero ver que él ha hecho con todo este tiempo este es un 1991 Ford Mustang Fox Body de carrera con muchas modificaciones y yo le voy a preguntar a Ezequiel si él quiere botarlo o venderlo así que Ezequiel ¿estamos vendiendo todo esto? o ¿estamos vendiendo todo esto? tenemos ya cinco días aquí trabajando y ahora yo entiendo por qué la gente dice que en los Estados Unidos tú puedes ir a un zafacón y encontrar muchas cosas que la gente bota y es verdad porque mira ellos tienen como cinco neveras que no utilizan miren esa lavadora y esa estufa nuevecita miren ellos la tienen ahí y ni la usan miren esa esa estufa que la tienen ahí para porque le falta esa pieza la pieza que va ahí miren una estufa nuevecita y ellos parece que ya no le importa mucho yo he organizado todo eso y le he puesto precio la cosa que más o menos valen 20 dólares yo la tengo ahí la cosa que valen como 10 dólares yo la puse ahí y la que valen 5 dólares yo la puse ahí pero estoy cogiendo mucha lucha llevo cinco días intentando venderlo por por marketplace y algunas aplicaciones que he encontrado aquí en los Estados Unidos y he vendido poca cosa vendimos una Ford blanca ya unos mexicanos vinieron y la buscaron aquí donde estamos en California está cerca de la frontera y yo la publiqué y vinieron y la compraron en como cuatro mil y pico de dólares la vendimos esa pero me quedan demasiado vehículos y se me está acabando el tiempo porque el suegro me dio cinco semanas para que haga ese trabajo entonces yo lo que voy a hacer para avanzar voy a botar la mayoría esa estufa de aquí a cinco días si no la vendemos la voy a botar esta lavadora si no la vendo de aquí a cinco días la voy a botar también y tengo esta ya que la voy a botar esta la vinieron a ver esta es una secadora la vinieron a ver ayer y la vinieron a ver ayer y cuando la conectamos tiene un problema en ese sensor miren ese sensor tiene un problema que cuando por ejemplo ella funciona muy bien pero cuando uno la cierra como tiene problema en el sensor no lee que se cerró la puerta entonces la iba a vender por 150 dólares cuando vinieron ayer la vela pasó eso o sea el sensor no funcionó bien y la gente dijeron y dijeron como quieras no me cabe a donde la querían poner entonces no la vendimos y voy a tener que botarla si no la vendo de aquí a cinco días la mayoría de cosas demasiadas cosas que tengo que botar ya he botado como tres veces la he llenado ven a ver como yo he llenado esta camioneta solamente de de cosas para botarlo miren está llena casi la camioneta yo la he llenado como cinco veces de basura ya y la he botado miren miren esta otra miren esta otra habitación aquí miren yo dije habitación pero esto es un caraje miren más lavadora más lavadora más nevera jamie what happened because you have a lot of the in your place it's crazy i don't know i just like a lot of stuff you like it because i'm an american so we like things in america yeah we like to own things we like to have a lot of materials lots of stuff you and mark you and mark have a lot of car oh my god because i like to buy cars cars are fun to own so when one breaks but now i need a third every every car well it keeps you busy keeps you working and you make all kinds of money no it's garbage everything is garbage i need a yo he bought demasiadas cosas de estas y todavía me queda demasiado yo estoy cansado ya miren eso aire de aquí miren oh esto es que me gustaría venderlo porque yo lo busqué en google y eso cuesta mucho eso a mi me gustaría venderlo porque yo lo busqué en google y eso cuesta mucho eso es como para un dishwasher algo así verdad mami vamos a ver yo lo vi en google nuevo que cuesta como dos mil dólares pero como ya está así como abandonado yo creo que lo voy a vender en 30 dólares para salir de eso abandonado pero como quieran nunca lo habían utilizado todavía tiene la funda de los tubos nuevos adentro de la manguera nueva adentro en el paquete vale dos mil dólares nuevos pero como que está abandonado lo tenemos que vender por como 500 dólares o menos hasta regalarlo señores jamey me ha llevado a muchos vasuderos de aquí de los estados unidos y yo siempre veo lavadora licuadora nevera hay gente que pueden armar su casa aquí en los estados unidos solo buscando los zafacones he said that you have taken them to look at the dumpsters and there's so much stuff at these dumpsters that people could build a whole house and furnish a whole house yeah I got a tv from there I got that air conditioner from there I got all kinds of stuff from the garbage so now when we move to Texas we're gonna go picking in the garbage and Tessa yeah me and you maybe maybe yeah but everybody in the United States que come de other country go to garbage y have everything in your house entonces señores si aquí en los estados unidos a veces a las personas se les hace más fácil votar lo que tiene que venderlo porque porque a veces es como mucho trabajo y mucho tiempo que se le toma a la gente como venderlo invitar gente extraño que vengan a su casa mirar el producto o llevárselo a una gente entonces la gente lo que hace es que lo ponen en la basura y puede ser que hay gente que lo necesitan y van a la basura siempre y se lo llevan para su casa entonces los Estados Unidos a las personas se les hace más fácil equiparse y dejen en la caja de comentarios si ustedes viven aquí en los Estados Unidos o si han venido a los Estados Unidos y ustedes también han visto como yo tantas cosas que la gente vota que están en buena condición a veces por un peladito o a veces porque un día decidieron cambiarlo por uno nuevo ellos votan lo siguiente lo que ya no van a utilizar entonces nada vamos a ver qué vamos a hacer Jamie apaga el carro rojo ve apágalo míralo déjate prendido entonces el papá de mi mujer me puso a vender los carros y las cosas que ya él no está utilizando para poner la casa más organizada y pero también me dio una opción que es votar todo lo que yo creo que es basura entonces yo voy a votar todo y además lo único que voy a vender son los carros pero también a mí me gustaría que si hay alguien que necesita un electrodoméstico o algo que viviera aquí en California que me escribiera pero aquí en California no viven muchos dominicanos que nos siguen a nosotros entonces es un poco difícil esos artículos que no valen tanto una gente viaja desde Nueva York desde qué sé yo Boston del Bronx venir para acá para California buscar un electrodoméstico de eso entonces yo creo que para mí va a ser más fácil ponerlo en la basura de la basura de la basura Gracias.